Agüe, en una ganga, ganga, la andoque, ganga, la chicha, aquí la vamos a ver en ganga En catique, catique, en catique, en coso, lo mayo y mayito Agüe, mayimbe, chiqui, de quincuaco, mengongo, bataza, acá, fume, angandimbo, andibilo A los montes, viungbas, andando a Congo, andibilo, cuando todo Uruguay Ya muño, cueste el mundo, quimpungo, en ver, en animazambo, silambanza Se se vica, bioco, huica, llame, se se mayee Uri, lecuari, león, andiago, sarasaño, un bombo, en pata, ketere, mene, mando, un gando, ataba, fume, angongo, malongo Agüe, minganga, muño, se que el dolor, ataba, cuna, en Congo, fumba, guayanusa Dele, esa, tere, mayaca, mayongo Y a chiquiri, mato, muño, tinga, el quisi, malongo Agüe, en tinga, le se quise a congar Enti, macuna, canco, canco, cuna, malongo Agüe, tere, malongo, misi, muyambe, famumba, uri, anguari, león, suro En China, si se mayee, me mucango, suro, pongo, pongo, catige En sarapichichi, milongo, loco, roco, ñanga, cengue, penga, ayarul, alquisi Agüe, miyuma, vame, niame, muni, que el motu, ruqui, la de la delquisi En vene, cumbonga, macese, numa, guari, león, andiago, cari, ne, demu Ya en gota, cuesta, guinea, bambos, sambe, totari, ca, sikawala, suame, sualupengu, varegawakunangongo Guaa, guaa Guaa, guaa Enguaya, lupa, lupa, enguaya, gui, na caca Enguaya, lupa, lupa, enguaya, cuesta, gamba y con la rapida un loco va a ser elé me estoy allá y mi casa es una especie de piso de pago majapá de pago majapá en los primeros pisos y luego en bombeje hay tanta Después un vejeje A esta cara Discula aquí si suena la vainita Ayer A de 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 como a lo ande A de 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 como a lo ande Ya no en ganga huésame a muna lombo Ya no en ganga huésame a muna lombo So I llamoUR You and I have to travel You and I have to travel Póngolo, pípolo, pípolo, marihuatao Póngolo, pípolo, 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 píprolo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!